TELACORES TELACORES ¡Ah, qué buena la tema! ¡Pone más rápido! ¿Entonces? 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 ¡Mamá chupadolo! Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo para ti ¡Que la coré! Si me querías así de atormentarte ¡Ay! Y a mi lado viviría muy feliz ¿Entonces? 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 En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas ¡Ay! Ven conmigo y disfruta mi querer ¡Eh! La deshaga es psicológico ¡Esto es! ¡Ay, tú pavolos! ¡Ah! Para mí El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero A gozar mi cariño ¡Espera, cobre! ¡La cerveza! ¡Eso dice la gente! ¡Eso dice la gente! ¡Eso dice la gente! ¿Entonces? ¿Entonces? Yo no sé por qué la gente me dice Que yo soy, que yo soy un mal marido Lo que pasa es que me tienen envidia Porque nadie vive como yo vivo A mi mujer no le falta el mercado Y le adentro lo que ella necesita Y me piden los huevos y arracachan Y también le adentro la carnita Ya no me importa que la gente critique Pues yo vivo como me dé la gana Yo no sé por qué soy el mal marido Esa gente habla hasta de la mamá Tomás envidia que me tenga la gente Pues mucho gusto le doy a mi mujer A ver si es cierto que soy un mal marido Gente habladora no tiene más que hacer ¡Ey! 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 ¡Amor! 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 ¡Y más amor! ¿Vos sabían que para llenar Tienen que tomar cerveza otra vez? ¿Entonces? ¡Vamos a chupar, boludo! ¡Ya tengo edad! ¡Ya tengo edad! ¡Para enamorarme! Pero mis padres Pero mis padres No quieren dejarme Yo ya tengo edad Yo ya tengo edad Para enamorarme Pero mis padres Pero mis padres No quieren dejarme Tú me gustaste por tu carita bonita Y por tu forma de moverte al caminar Entusiasmado yo me dije aquella tarde Esa muchacha no se me puede escapar Cuando te dije que un resto me pasabas Me diste chance y te dejaste apapachar Pero empezaste a preguntarme al otro día ¿Cómo? ¿Pa' cuándo nos iremos a casa? Sí, cómo no Sí, cómo no Sí, cómo no ¿Tú qué dijiste? Este arroz ya se coció Sí, cómo no Sí, cómo no Me gustas mucho Pero pa' casar, reno Entonces, 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 entonces Entonces, entonces, entonces Vamos a chuparlo Dégame, se mueve Y la deroba Si yo ya no te intereso Me aparto de tu cariño Pero no me sigas dando linda Que soy cariño fingido Si yo ya no te intereso Ni poca cosa en ti soy Te quemos así las cosas Y cariño Te concedo la razón Ay, chuparlo Si yo ya no te intereso No creas que por eso Yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo Que es muy tarde Y comprenderlo Sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso No creas que por eso Yo voy a llorar ¡La cerveza! Es bueno saberlo a tiempo Que es muy tarde Y comprenderlo Sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso Ya no existo para eso Si yo ya no te intereso Yo no quiero ser un necio Un cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Un cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición ¡Teracores! Deca, pe De cu Y de lastero va Que tal, típica Que buena la pesa Ponemá rápido Anhelos tengo de verte Vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Entonces, entonces, entonces Sin experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Tendidas con engaño y con traición Ingrata como tú, no hay más que tú, tan solo tú Lo digo con razón, porque tu amor fue fantasía Y tonto como yo, no hay más que yo, lo dices tú Y hasta tienes razón, tú tienes tu opinión Y yo tengo la mía ¡Vámonos para Nesagualcollo! ¡Vámonos para Nesagualcollo! Yo tengo la sangre caliente Como el tequila soy bravo, como el tacón mexicano soy picante Pero con mucho sabor Yo, como el que nace en Chihuahua, en Michoacán o Vallarta O en otra parte de México, me siento orgulloso De donde soy, papá Alegre como un domingo O sábado en Carnaval Alegre como un domingo O sábado en Carnaval De nadie soy enemigo Pero el que me busca me puede encontrar De nadie soy enemigo Pero el que me busca me puede encontrar Venga, pez, se muje el andero ¡Aaah! Entonces, entonces, entonces Esta tarde cuando salga del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falte muy poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos tus vecinos Llevaré tocando mi grabadora Llero, 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 llero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Llero, 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 llero Llevaré tocando mi grabadora Y esto es ¡Se la cobre! Para todas las chiquitas, bonitas, mamitas de papá ¡Ah! ¡Dejalao! ¡Dejalao! ¡La cerveza! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? A todas las mamitas ¡Ay, cómo se han portado las grandotas y chiquitas! Y los chiquiticos que andan haciendo ¡Y cómo se ha portado toda la racita! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Ay, pero ay, hola, qué tal! ¿Y las mamitas cómo están? ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Con toditas las güeritas ¡Ay, yo quisiera bailar! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Ay, con el pelo, pelo, pelo! Llero, llero, lirola ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡El sabor es para ti, mamá! ¡Hola, perro! ¿Dónde hay bodea por acá? ¡La cerveza! A mí me gustan toditas las mujeres Pero ninguna me hace caso Cuando me ven caminando por la calle Todas me gritan el cara de payaso De mí se burlan toditas las mujeres Porque yo tengo las piernas disparejas Les causa gracia que ya no tenga dientes Entonces, entonces Y que me hayan crecido las orejas Cuando me ven toditas al pasar Se ríen de mi andar Con mi paso de tortuga Todas se burlan de la forma de mi cara Pues dicen que la tengo como caricatura ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¿Entonces? 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 ¡Entonces? ¡Najajajaja! ¡Ay, chuparlo! ¡Ay, chupalo! Rocío Rocío es tu nombre de pila Y está muy bien puesto ¿Quién dice que no? ¡Oh, oh! Rocío Mi alma es la planta marquita y tú eres el reguío Ay Rocío, créeme por Dios Rocío Tus ojos brillan como perlas y vivo por ellos muy enloquecido Rocío, tu boca, tu pelo, tu cuerpo de diosa me tienen vencido Ay Rocío, si la lluvia revive en las plantas Tú revives mi amor y mi alma Y alisientas el corazón mío, ayúdame, ayúdame a vivir Rocío Te, la rezaga es psicológico Entonces, vamos a ir tu paulo Como dices que no me amas ni mío, que soy un pobre diablo, que soy mala gente Tire mi cariño al río, pa' que se lo lleve la corriente Como dices que no me amas ni mío, que soy un pobre diablo, que soy mala gente Tire mi cariño al río, pa' que se lo lleve la corriente Ay para ver si de esa manera, mi cariño encuentra en el río A una linda sirena, que me quiere el amor mío Ay para ver si de esa manera, mi cariño encuentra en el río A una linda sirena, que me quiere el amor mío Que soy un pobre diablo, que no valgo la Eso dicen tus labios, con tu lengua mala Que soy un pobre diablo, que no valgo la Eso dicen tus labios, con tu lengua mala ¿Qué tal los de peapirititas? Que buena la tema, pone más rápido Venga pe, que muy grande no va Depende de ti Que te dé todo este alivio y todita la ternura que yo tengo aquí guardada en mi corazón Depende de ti Que te ame todo el tiempo y te deseo lo que no tengo Solo si llego a quererte todo te daré Depende de ti Si llegaste a convencerme que me amas seriamente Ante Dios, ante la gente te respetaré Y entonces seré fiel y mi amor será de ti Pero depende de ti Y ahora te me vas con todo y maletas Y ahora te tienes aburrida Apláncate loca Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Mija Y como la ves crudo de anoche Si se puede Si se puede La rezaga es psicológico Entonces Vamos a chuparlo Mi abuelo está feliz Con la píldora de amor Mi abuelo está feliz Con la píldora de amor Cada vez que la toma Se le sube la presión Cada vez que la toma Se le sube la presión La niña está feliz Con la píldora de amor La niña está feliz Con la píldora de amor Cada vez que la toma Se le alegra el corazón Cada vez que la toma Se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borojo, ya no necesita sopas de caracol Ya no necesita jugo de borojo, ya no necesita sopas de caracol Ni tampoco raíces chinas, solo píndola de amor Ni tampoco raíces chinas, solo píndola de amor ¡Ahí la pingora! ¡Pingora de amor! ¡Ahí la pingora! ¡Te viene lo mejor! ¡Ahí la pingora! ¡Pingora de amor! ¡Ahí la pingora! ¡Te viene lo mejor! ¡Qué tal! ¡De fea pirinita! ¡Qué buena la tema! ¡Pone más rápido! ¿Vos sabías que para girar tenés que tomar cerveza otra vez? ¿Entonces? ¡Vamos a chupar, boludo! ¡Ah! ¡Dé, los perros! ¿Dónde hay bodega por acá? ¡Dé! ¡La resaca es psicológico! ¿Entonces? ¡Vamos a chupar, boludo! ¡Dé, capé! ¡Dé, mujer! ¡Hilanderoba! Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡Ah! 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 ¡Ah, chuparole! ¡Ah! 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 Carmen, mi amor de Dios que es la de mi vida y al rizo de tus cabellos, Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi Dios Cristo TKP de Mujer Landeroba TKP de Mujer Landeroba